La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con alegría les damos la bienvenida a esta celebración eucarística en el vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. En Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, la liturgia de hoy nos muestra el poder de la insistencia en la oración, destacando la perseverancia y continuidad en pedir a Dios. Lo demuestra de manera efectiva con la victoria de los israelitas contra Amelec. Y el triunfo de la viuda insistente, dispuestos a perseverar en nuestras oraciones. Inicimos esta celebración. De pie, cantemos y vamos a darle la bienvenida al presbítero José Lucio León Duque, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía dándole gracias a Dios por todos los beneficios que recibimos de Él. Vamos a pedirle a Papá Dios que nos ayude, que nos guíe en estos 100 años de la diócesis de San Cristóbal, 100 años caminando juntos en espíritu y verdad, 100 años en los cuales pues también se nos da la posibilidad de ser testigos, misioneros, discípulos de Cristo. Iniciamos también el tercer sínodo, Diosesano, en el cual se nos pide que caminemos juntos en la oración, en la perseverancia, en el compromiso. En ese compromiso que tenemos todos, de ser iglesia, de compartir lo que el Señor también nos regala. Pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, el Vicario del Caroní Gonzalo Alfredo, Monseñor Márquez, Monseñor Díaz, todos mis hermanos sacerdotes, los seminaristas y sus familias, los religiosos, las religiosas y todo el pueblo santo de Dios. Pedimos por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio, natividad y las redes sociales, por las personas que vienen aquí a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo y por todos aquellos agentes, misioneros, comunicadores que, de una manera u otra, nos dedicamos a llevar el Evangelio a todas las personas. Vamos a pedir por la Gran Noche de la Luz, que se celebrará el 29 de octubre, Dios mediante. Pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, del Padre Pedro Legaria, Luis Portillo Carvajal, Tito Abraham Rincón Taipe, Ivonne Mercedes Escalante. También por la salud de Zayda Cárdenas, Gonzalo Nadales, Pablo César Sánchez Rojas, Javier Quintero, Nelly Picón, Maritza Livia. Y pedimos por todos aquellos que piden oración. Vamos a colocar en manos de Dios todo lo que traemos, todo lo que tenemos y sobre todo allí en sus casas también los que nos siguen a través de la Eucaristía. Pidiéndole al Señor que entre en nuestros corazones y de la mano con María Santísima, podamos también seguir insistiendo en la oración y en la vida cristiana. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la Palabra de Dios. Las lecturas de este domingo son un estímulo en nuestra vida de oración, para mostrarles la necesidad de orar insistentemente, sin desanimarse. Jesús cuenta a sus discípulos una parábola, relatando sobre una viuda que exige justicia a un juez. En el libro del Éxodo, leemos un ejemplo sobre la perseverancia, decisiva en la oración de Moisés por su pueblo, demostrando cómo la oración influye en la eficacia de las batallas. En la carta a Timoteo, Pablo nos invita a la acción en enseñar, corregir, reprochar, exhortar en la justicia con doctrina en la Palabra de Dios, a tiempo y a destiempo. En el trasfondo de ambos textos, está la confianza en el Dios cercano, que como dice el Salmo, guarda la vida de sus elegidos. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo Como Moisés se cansó, a Arón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás me sedormirá o descuidirá el guardián de Israel El auxilio me viene del Señor El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te dará daño el sol durante el día ni la luna de noche El auxilio me viene del Señor Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida Protegerá tus ires y venires ahora y para siempre El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado Pues bien sabe de quienes lo aprendiste y desde tu infinita, de tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura La cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo conduce a la salvación Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar Para reprender, para corregir y para educar la virtud A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena En presencia de Dios y de Cristo Jesús Que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Te pido encarecidamente por su avenimiento y por su reino Que anuncies la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría Palabra de Dios ¡Gracias a todos y a todos! ¡Gracias a todos! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer Jesús les propuso esta parábola En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle ¡Hazme justicia contra mi adversario! Por mucho tiempo el juez no le hizo caso Pero después se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres Sin embargo por la insistencia de esta viuda Voy a hacerle justicia para que no me siga molestando Dicho esto, Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto ¿Creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos Que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por esta palabra del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Se pueden sentar y acomodar Los que están en casa En casa se sentarán Algunos estarán acostados o están enfermos Otros estarán haciendo oficio Otros estarán, bueno, en fin Con tantas actividades que hay que hacer Pero tenemos la oportunidad de llegar a tantos hogares Gracias a la página web Sí, ¿verdad? www.radionatividadtv.com ¿Ves que me la aprendí bien? Gracias a Dios Que me pusieron a hacer planas Entonces yo me la aprendí bien Entonces hay que colocar allí Siempre para eso están los teléfonos inteligentes Para que así los llaman No sé si serán inteligentes o no Pero también a través del dial 101.7 y 95.7 en la zona norte Entonces hay que estar pilas Y tenemos que predicar a tiempo y a destiempo Dice la segunda lectura Hay que predicar siempre Y utilizando los medios que tenemos Utilizando lo que el Señor nos regala Por eso en las intenciones de la misa Al inicio dice Por todos los que transmiten Por todos los que comunican Por todos los que llevan el Evangelio Por los que cantan Por los que tocan Por los que están pendientes Por los que no hacen nada también Gente que no hace nada Pero le llega el mensaje Y a esas personas que de repente No hacen nada Les llega el mensaje igualito Y entonces dicen Guau, me llegó el mensaje De la palabra de Dios Por eso el Señor dice Que hay que orar sin desfallecer Esto nos hace evocar muchas cosas Por ejemplo Cuando Jesús va al huerto Desde Semaní Se lleva a sus discípulos Y le dicen Oren conmigo Para no caer en la tentación Oren conmigo Después se da cuenta Que los pobres apóstoles Quedan dormidos Dicen Pero ustedes no son capaces Y eso mismo nos dice a nosotros Es que ustedes no son capaces De participar en la Eucaristía De agarrar un ratico Para escuchar la palabra de Dios Para rezar el Santo Rosario Estamos en el mes de octubre Donde se reza el Rosario Nos falta lo necesario Y entonces Pues bueno Hemos bendecido un Rosario Para que lo recen La corona Para poder rezarla Decía un sacerdote Hace muchos años Yo era un niño Y todavía me acuerdo Decía Decía que a veces Los problemas del mundo No se resuelven Y tantas cosas En nuestra vida Porque falta esto Y así el gesto De pasar por el pulgar Encima del índice Así Para decir que falta Pasar ¿No? El Rosario Y hay que hacerlo Eso no cuesta mucho Por eso dice Que hay que insistir Dice Si el juez Que no creía en nada Si este juez Que nada No le ponía cuidado a nadie Y no le interesaba a nadie No tenía temor de Dios Ni nada Hizo lo que hizo Ahora imagínense Dios Nos evoca otro pasaje Del Evangelio Que dice el Señor Ustedes que son malos Y saben dar cosas buenas A sus hijos Ahora que podemos Pensar de Dios Que hacen muchas cosas buenas Eso lo vimos nosotros El día de la celebración De los 100 años De la diócesis Cuando nosotros allí El día del centenario En el estadio Donde estábamos La gente Y yo le decía A algunos hermanos sacerdotes Señalando Al pueblo de Dios Le decía Por ellos vale la pena Estar aquí Por todo ese pueblo Por toda esa Esa gente que está allí Y que sigue la palabra de Dios Gracias al trabajo también Y el compromiso del sacerdote Pero gracias también A las comunidades Que se visitan Que se reúnen Que estudian la palabra No porque yo si sé Yo soy el que soy Yo soy el servidor Fíjense cuando Ser servidor Es para uno Ser más humilde Es para uno Estar más tranquilo Es para uno Demostrar Porque dicen Tú eres servidor Y cambian hasta la voz Y empiezan Los gloriositos Y caminan así Como No Ser servidor Es para ser más humilde Hermano Es para que usted Se dé cuenta Que usted es el que Tiene que llevar al otro Al altar Tiene que llevar al otro Al templo Tiene que llevar al otro Al servicio Servicio No es que yo soy El proclamador Ya va Si usted no es el proclamador Y todo lo que quiera Pero ya va ¿Dónde está la oración? Eso es lo que Nosotros tenemos que hacer Por eso Donde se reza el rosario No falta lo necesario Pero si hay que rezar el rosario Por eso tenemos que buscar En el día En nuestro plan de vida Tenemos que buscar ¿Qué? Tenemos que buscar La manera de que haya tiempo Para la oración Si uno preguntara ¿Qué es lo primero Que hacemos Cuando nos despertamos? Las respuestas serían Muchísimas Pero ¿Qué es lo primero Que debemos hacer? Encomendar el día Aunque sea con sueño Como estemos Pero encomendar el día Y decir Gracias papá Dios Por este día Por este nuevo amanecer Gracias por lo que tengo Gracias por lo que hago Gracias porque recibo Tu palabra Y fíjense Que tenemos un compromiso Ese compromiso Eso que vimos El día del centenario Ese es el fruto De nuestra iglesia Ese es el fruto De lo que nosotros Estamos haciendo Ese es el fruto De vivir realmente El amor a Dios Aquí todos somos distintos Cada uno es distinto Y gracias a Dios Que cada uno es distinto Y que cada uno Tiene un estilo De vida Tiene algo que hacer Y tiene diferentes Compromisos y trabajos Pero uno solo es el Señor Una sola fe Un solo bautismo Y un solo Dios y Padre Que nos reúna todos aquí Que si somos pobres Somos ricos Somos bonitos Somos feos Somos negros Somos blancos Somos así No importa El Señor nos abre Las puertas a todos Y el Señor abre Su corazón para todos Sin excepción Por eso el Señor Siempre dice Ven y sígueme Me busca también El episodio En la resurrección Cuando Pedro le dice Ah Señor ¿Y este qué? Dice Si yo quiero que esté Hasta que venga ¿A ti qué? Tú ven y sígueme Porque a veces nosotros Estamos pendientes De la conversión del otro Estamos pendientes De que el otro Haga de que el otro Viva De que el otro No se vistió bien De que el otro No hizo De que el otro No fue De que el otro No rezó De que el otro Ajá El Padre está hablando Mire Ese es para el que está En la casa Ay mire Si mi mamá me escuchara Ay mire Escuchar al Padre Mamá escucha al Padre Mire Ay mire Eso es para mi papá Eso es para el marido Eso es para la esposa Eso es para Padre Si los hijos míos Escucharan Claro pero escúchelo usted primero Porque usted es el que le está Llegando el mensaje Es que eso está muy bueno Para el vecino mío Que eso está Hasta las cuatro de la mañana Con esa música Y entonces nosotros Estamos en eso Y se nos olvida Nuestro corazón Ahí donde está tu tesoro Ahí está tu corazón ¿Y cuál es nuestro tesoro? La palabra de Dios Por eso dice Dice San Pablo Dice justamente Que tenemos que buscar La manera De orar A tiempo Y a destiempo Anunciar la palabra Insiste a tiempo Y a destiempo Convence Reprende Exhorta Con algo Con dos cosas importantes Con paciencia Y con sabiduría ¿Qué nos decía Santa Teresa de Jesús? Nada te turbe Nada te espante La paciencia Todo lo alcanza Lo que pasa es que a veces La palabra de los santos La referencia a los santos La referencia a la palabra de Dios Tomamos a veces Lo que nos conviene No lo que realmente El Señor nos dice Y todos los días La palabra de Dios Nos dice algo Que nos cae como anillo al dedo Como solemos decir en Venezuela Para los que están Fuera de Venezuela Y se les olvidó Venezuela No se les olvide Venezuela Todo lo contrario Estamos aquí Y estamos al pie del cañón Como decimos también Nosotros no podemos olvidar A los que están por fuera Yo sé que los que están afuera No se van a olvidar de nosotros Y siempre los llevamos En nuestro corazón Pero hay gente Que de repente Se les puede olvidar Entonces aquí se dice eso Al pie del cañón Es decir Tenemos que estar Siempre pendientes Y tenemos que estar A tiempo y a destiempo Es decir siempre En todo momento Yo no puedo decir No yo soy católico De 8 a 12 De 2 a 6 Después yo no soy católico No hermano Estoy católico 24 horas al día Decía un señor Que yo conozco Conocí Ya está en el cielo Decía que el demonio Trabaja 25 horas al día 25 horas al día Imagínense Es decir Es esta Es pendiente De que nosotros Vayamos al templo Y nos cansemos Que las bancas están duras Si están acolchadas Porque están acolchadas Si tiene aire Porque tiene aire Si está haciendo calor Porque hace calor Si se metió una gotera Porque se cayó la gotera Entonces nosotros Estamos viendo eso Porque el demonio Nos mueve en eso Y el demonio Quiere que nosotros Estemos en ese plan Distraídos Por eso hay que estar A tiempo y a destiempo Hay que estar pilas Hay que estar atentos A que el demonio No toque nuestro corazón Sino a que nosotros Podamos realmente Insistir En lo que dice el Señor ¿Cómo termina el Evangelio? Dice Cuando venga el Hijo del Hombre Creen ustedes Que encontrará fe Sobre la tierra Esa pregunta Deberíamos hacerla hoy Después de todo este tiempo De pandemia Que no es que se ha ido ¿No? Otros dicen No, ya fue la pandemia Dijo uno por ahí Repuntó el COVID Es que no se ha ido Eso está ahí Pasa aquí Hay que tener cuidado Y dijo uno Ay, hay que volverse a bañar Hay que volverse a lavar las manos Imagínense Pues claro Hermanos Eso nos lo enseñaron Desde pequeños En nuestros hogares ¿Qué nos enseñaron? A ricos y pobres A todo el mundo A lavarse las manos Lavarse los dientes A andar bien arreglado Eso lo enseñaron A comer bien A sentarse bien A saludar Decía una señora Por allí Dice que hay que pedir la visita En la puerta Hasta que se vaya No se puede entrar Cosas así Cosas que de repente Dirán Ah, eso son cosas de viejo Pero son cosas de sabios Los viejos son los sabios Por eso el Señor Nos enseña A que tenemos que tener Sabiduría Y tenemos que tener paciencia Y el Señor va a encontrar fe Si el Señor viniera ahorita Y pasara algo Será que encontrará fe Sobre la tierra Será que este tiempo En el que dijimos No, es pandemia Porque ahora para todo Es pandemia No, yo no puedo hacer esto Que es pandemia Es que es pandemia Todo es pandemia Cuando nos conviene Cuando nos conviene Eso, todo es un relajo completo Y no pasa nada Cuando hay pandemia Tengo que llegar temprano Tengo que encerrarme Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Cuando me conviene No hay pandemia Entonces llegan tarde No hay inseguridad en la calle No pasa nada Todo como si nada Resulta que el Señor No funciona así El Señor funciona Con amor, misericordia Y ternura Por eso dice Santa Teresa Solo Dios basta Y ya Solo Dios nos basta Y por eso la Virgen María Nos enseña A que tengamos fe en Jesús Por eso ella le dice A los mayordomos Allí en la Boa de Cana Hagan lo que les diga Y Jesús se quedó mirando Y dijo Pero mamá Dijo No, hagan lo que les diga Porque ella confiaba en Jesús Ella sabía Quien era su hijo Así como nuestras madres Saben quienes somos nosotros Así como nosotros sabemos Quienes son nuestros hermanos Así como en la iglesia Nosotros debemos conocernos Los sacerdotes Como lo estamos haciendo Estamos conociendo Poco a poco Nuestras comunidades Estamos conociendo Los pastores A sus ovejas Por allí pasaron un video Yo no sé de pasar videos Y eso es reenviado Y otras es reenviado Yo no sé de pasar mucho de eso Pero me llegó un video Muy significativo Y con esto concluyo Esta reflexión Estaba allí La leyenda Leyenda Las letras de abajo Decía Las ovejas Escuchan la voz del pastor Palabras más Palabras menos Y estaba un rebaño De ovejas A lo lejos Y llegaban personas Y llamaban a las ovejas Y las ovejas No se venían Llegó el pastor De esas ovejas Y las llamó Y se vinieron Todas de una vez Donde estaba el pastor Y el pastor caminó Y todas las ovejas iban Las ovejas escuchan La voz del pastor Pero el pastor Conoce A sus ovejas Por eso tenemos que escuchar La voz de Jesús Tenemos que escuchar La voz del Papa Francisco Nosotros no podemos Hablar mal Ni del Papa Ni de los sacerdotes Ni de ninguno No es que el Padre tal Ponga una oración Y listo Ponga una oración No es que a mí No me gusta el Padre Pues no lo mire Mire para el piso Mire para el techo Y listo Y si no No vea Radio Natividad TV.com Si no escucha el diablo Y listo Porque usted no está Porque le gusta el Padre o no No es que me siento mal Cuando lo veo Pues siente bien Acomóde si siente bien Y listo Porque usted va Porque el sacerdote Representa a quien Es Cristo el que está allí El sacerdote celebra En la persona de Cristo Cabeza de la iglesia Y por eso hay que pedir Por los sacerdotes Pedir por sus familias Pedir también Por tantas situaciones Que pasan Porque tenemos que ayudarnos Porque no podemos Dejar de orar Por los sacerdotes El pastor conoce A sus ovejas Y yo estoy convencido Hoy más nunca De eso Pero las ovejas También conocen A su pastor Si todos ustedes Conocen a su pastor Ustedes ayudan al pastor Ustedes lo ayudan Lo protegen Lo cuidan Pero sobre todo Oran por él Eso fue lo que hizo La Virgen María Hasta el momento De la cruz Estuvo con el pastor Con el sumo y eterno sacerdote Y estuvo allí en la cruz Y después de que murió Jesús Resucitó Ella estaba con sus discípulos Y ella estaba cuidando A sus hijos también Eso es lo que nosotros Tenemos que seguir Como ejemplo Ya saben Predicar a tiempo Y a destiempo Orar a tiempo Y a destiempo Orar siempre Sin desfallecer Insistirle al Señor Y sobre todo Recibir de él Esas gracias Tan hermosas Que nos da siempre Cien años caminando En espíritu y verdad No ha pasado los cien años Dice Ya pasó la fiesta No señor Seguimos en esa fiesta Seguimos En ese gozo Y seguimos Porque iniciamos El tercer sínodo Dios es sano Seguimos caminando juntos Unidos por la fe En el amor En espíritu Y verdad Y eso es lo que nosotros Tenemos que hacer siempre En el nombre del Señor Amén Amén Nos disponemos entonces También a pedirle a Dios Que nos ayude a creer más en él Vamos a profesar nuestra fe Y pidámosle que A través del credo También nosotros Podamos seguir proclamando Lo que realmente El Señor hace con nosotros ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí, creo ¿Creen ustedes en Jesucristo? Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de María La Virgen Murió Fue sepultado Resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha del Padre Sí, creo ¿Creen ustedes En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Sí, creo Hermanos Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Y elevemos nuestra oración A Dios Nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Para que todos los agentes De pastoral Y padres de familias Sean custodios Y promotores De la fe Especialmente En los más pequeños Oremos Señor Escucha Nuestra oración Señor Escucha Nuestra oración Por todas las familias Que no tienen El sustento necesario Para que nunca Les falte El pan De cada día Y se Alimente bien Oremos Señor Escucha Nuestra oración Por todas las mujeres Para que se Concienticen De acceder De acceder A controles Diagnósticos Y tratamientos Oportunos Y efectivos Para la prevención Del cáncer De mama Oremos Señor Escucha Nuestra oración Para que sea Promovido Al interno Y externo De las iglesias El estudio De la sagrada Escritura A fin de que Todos los fieles Lleguen a ser Hombres de Dios Perfectos Y enteramente Preparados Para toda Obra buena Oremos Señor Escucha Nuestra oración Por todos Los que ejercen La función De asistente Y ayudantes Para que Así como Aarón Y Hur Sostuvieron Los brazos De Moisés Sean de ayuda Para quienes Trabajan Por el bien Común Oremos Señor Escucha Nuestra oración Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Se pueden sentar Canto de ofertorio Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor Símbolo Símbolo de la vida Símbolo del amor Símbolo del esfuerzo Recibelo Señor Recibelo Señor Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor Es algo que nos cuesta El fruto del sudor Es el sustento diario Recibelo Señor Es algo que nos cuesta El fruto del sudor Es el sustento diario Recibelo Señor Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor El don De la alegría Recibelo Señor De nuestra juventud Recibelo Señor Oremos para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo y fuerte Porque diriges con sabiduría Los destinos del mundo Y cuidas con amor De cada uno de los hombres Tú nos invitas a escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él Es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo amado Y unimos nuestras voces A la de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Que nos está El cielo y la tierra Que tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 Hosanna, Hosanna en el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el Padre Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó el pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros El espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y haz que unidos al Papa Francisco A nuestro Obispo Mario del Valle, su Obispo auxiliar Juan Alberto Seamos uno en la fe y en el amor Danos entraña de misericordia ante toda miseria humana Inspíranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu Iglesia Señor sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encontremos en ella un motivo para seguir esperando Y acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios Los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz, la justicia Y la esperanza en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarde nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor Recibirte con aquella misma pureza Humildad y devoción Con que te recibió tu Santísima Madre Con el Espíritu y el fervor de los santos Amén 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 Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Comida del pan Hoy le comemos En esta mesa Hoy nos unimos Al comulgar Ven saciáte Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Eucaristía Es un regalo Eucaristía Eucaristía Es un gran don En esta mesa Lo celebramos Todos unidos En comunión Ven saciáte Ven saciáte Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Dios es comida Que se nos da Alma de Cristo Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro De tus llagas Escóndeme No permitas Que me avance Que me avance De ti Del enemigo Defiéndeme En la hora De mi muerte Llámame Y mandame Y mandame Ven a ti Para que con tu santo Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Oremos Que esta celebración Eucarística Nos comunique Señor Nuevas fuerzas Para cumplir Tu voluntad En esta vida Y nos confirme La esperanza De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y el saludo Siempre cordial Cariñoso A todos los enfermos A los privados De libertad A todas las personas Que nos siguen A través de las redes sociales Del dial De Radio Natividad También por Radio Natividad TV.com Y a todas esas personas Que con el buen corazón Que tienen Pues reciben el mensaje Y lo transmiten Lo comunican También recordarles Que estamos en el mes Del Rosario Mes de las misiones Estamos en el mes Donde inicia El sínodo El tercer sínodo Dios es sano Tenemos que estar Muy atentos con eso Y seguir orando A tiempo y a destiempo Estar muy pendientes De todo lo que el Señor Nos regala Participen en sus parroquias Vengan para acá Claramente Pero participen También en sus parroquias Miren a ver Que necesita el párroco En que servicio También usted puede estar Y buscar la manera Siempre de De ser iglesia Vivir como iglesia Y transmitir Lo que la iglesia Desea también A todas las personas También que necesitan A las personas Que son víctimas De alguna tragedia Particular A toda la gente De tejerías En fin Y de tantas personas También en el Táchera Y bueno Y en el mundo Que Dios les bendiga Y a los que están Fuera de Venezuela Nuestro afectuoso Y amoroso Saludo Recordándoles que Así como ustedes Nos recuerdan Nosotros les recordamos Y les llevamos En nuestro corazón Esperando de verdad Con mucha esperanza Que algún día Nos volvamos A encontrar El Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre En el nombre del Señor Pueden ir en paz Feliz jornada Para ustedes Y recuerden Yo tengo Un amigo sacerdote Que Dios me los bendiga Amén Oh dulce madre Virgen María Yo te ofrezco En este día Alma, vida y corazón Ya que tanto me protegen Como verdadera madre Guíame, guíame Guíame con ternura Cuídame, cuídame Cuídame con tu amor Cuídame con tu amor Cuídame con tu amor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén